Bueno amigo televidente de Catebeca Noticias, acá estamos un día más después de haber vivido el día viernes a la noche con un hermoso espectáculo de jineteada y una hermosa presentación de danza y del predio acá de la fiesta provincial del caballo Urdina Rey y hoy como broche central y broche de oro es el gran desfile que todos esperan para deleitarse, vamos a decir, tanto los que desfilan como los que traen sus caballos el día lunes viene la carrera de la rienda, lo que se dejó del día jueves por la gran lluvia que hubo acá acá llueve más de 110, 120 milímetros bueno y vamos a ver si podemos hacer algunas notitas con la paisanada acá lo vemos al amigo Nunga Viganoni que anda con sus caballos también y un fogoncito prendido acá y bueno la gente está esperando lo de esta noche y que pienso que se va a hacer un... si anoche fue algo sensacional con el público, mucho público el campo excelente, la jineteada, lo que fue basto con encimera algo muy lindo de destacar y el broche de oro, la clina y la clina, la rueda inclina ni hablar bueno vamos a ver si podemos hacer alguna notita con la gente acá que está acampando hay gente desde el martes, hay gente desde el lunes, el miércoles no 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 Música Bueno, querido público, nos encontramos con otra paisanada de más lejos, ya viniendo, o sea, rumbeando, vamos a decir, de acá, de Urdinarraín para el lado del sur, de la provincia de Buenos Aires. Muy buenos días, compañero, y bueno, contanos de qué parte sos, y con qué agrupaciones venís, y cuántos días es que están, que llegaron. Bueno, bueno, antes que nada, buen día, mi nombre es Manuel y soy rondo de Paraná, pero actualmente, por razones laborales, soy de Azul. André Riano, el hombre, pero, mire. He sido en Paraná. Y bueno, así que, por razones laborales, estamos trabajando ahora en Azul, y siempre tratamos de venir para acá, para la fiesta del caballo, para poder desfilarnos, que es lo más lindo que hay. No olvidar tus raíces. No, 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 obvio que no. Así que, bueno, y acá estamos hace dos días, justamente nos vinimos a caballo de Guayaguaychú, así que... A pata y lomo de caballo se vino también. Sí, también. Pero, mirá, recién hice una nota con el Víctor Sena, no sé si lo conocés, y también él se vino a Concepción del Uruguay, hace tres días que salía, bueno. Y así, otro que se vino de Guayaguaychú, ¿y cuántos fueron los que participaron en la caballo? Y fuimos tres, fuimos tres, con seis caballos venimos. Así que, venimos con... Vos sabés que yo creo que algo escuché en radio de Guayaguaychú, sí, 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 ahora que me acuerdo, que venían, que los venían custodiando la policía también. Nos pararon un par de veces, sí, para preguntarnos para dónde veníamos, la gendarmería nos paró. Sí, 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 algo estuvo comentando. Nos preguntaba para dónde veníamos y le decíamos que veníamos para estos lados, así que, gracias a Dios, venimos bien, llegamos bien, muy lindo. Sí, hermano, bueno, comentame cuánto, contame cuánto, cuánto integran la agrupación y qué nombres lleva su agrupación. Y aproximadamente son entre 10 y 12 paisanos que participan en la agrupación Pilchas Gaucha, la agrupación. Así que, si Dios quiere, vamos a ver si desfilamos ahora a la tarde. Bueno, hermano, desde ya, de mi parte, muchas gracias y, bueno, que sigan disfrutando y bienvenido sea acá a Entre Ríos y, bueno, que no sea el último año, obviamente. No, por favor, gracias a ustedes y nos estamos viendo la vuelta, si Dios quiere, entonces. La monta número 4 será el malapo de la marca de Héctor Sosa para Manuel Sánchez. La monta número 6 será el piso de la marca de Franco Misioni para Conchero Fernández. La monta número 7 será el rujito de la caballada Los Bonitos para el checo Mario Ferreira. La monta número 8 será la loca de la marca del Pulco Sá para Decimo y Recal. La monta número 9 será el pulco de la caballada San Sano de Fisioni para el jinete Andrés Bosati de San Quintoa. La monta número 10 la pezaca de la marca de Héctor Sosa para Juan Cruz, Córdoba. Monta número 11 para Néstor de Costa de la semilla del Sá y de Caballero Reservado del Concho. La monta número 12 el mancaraz de la marca de Visioni para Gonzalo González. La monta número 13 la caballada Atención de la caballada Los Bonitos para Joaquín Zavala, Reservado del Zarco. La monta número 14 el cudrú de la marca del Turco Sá para Pachisetur. La monta número 15 para Dan Calero de los Diablos Negros de los Lianos Papes, Reservado del Camatín. El 16, el rodillo de la marca del Bando Tegu y para Patricio Sánchez, 17 el clarito de la caballada de la ferrera a Daniel Fernández Está el campeón diamantino dando la rueda en la mano de la rienda de los guianos marcando ese destino al verlo yo me imagino ya ¡Ahí está salgable! ¡Alba cómeme de vuelta! ¡Como el solfero de los bando! ¡Ay, no te les salve ahí a comer! ¡Ahí está el cual campeón! ¡Sabe en el suelo! ¡Pede el puertal pelear! ¡No puede! ¡Un río de rabia! ¡Me alivia el dolor con un aplauso! El campeón de la provincia de Entre Ríos ¡Aire está el control de Migueles! ¡El campeón de la ruta! ¡Va a verlo en el bando! ¡Nuestro compañero! ¡Latina! ¡Se va a la partida! 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 ¡Un río de 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 la partida! ¡Ay, tienen nuestros hombres! ¡Ay, buen amigo! ¡Muy bien! ¡Una copa no me deja! ¡Sabe hermano! ¡No se queja! ¡Este canto! ¡Mano a mano! ¡Con un acento boliviano! ¡Se levantó el rocío! ¡Y en la Bermasini mañana! ¡Por la mañana! ¡A la fiesta de la mañana! ¡Agenció los tianadores! ¡Mañana! ¡Va a tomar continuidad la fiesta! ¡Se va a desarrollar mañana la tianada! ¡Mañana también! ¡La prueba de rienda! ¡A la continuidad de esta fiesta! ¡Me voy! ¡Motro! ¡Así lo ven! ¡Mañana también! ¡Mañana también! ¡Mañana también! ¡Aplausos! ¡Y en tiempo que tiene que ver la torpea! ¡Les saluda! ¡Mañana también! ¡Granche! ¡Me suele grandal! ¡Ya tengo hombre de acaballo por el palo número 3! ¡Pero se va a venir este Ramoncito González! ¡Aquí lo tenemos! ¡En este que se va por nombre el despedite! ¡Atención que está por correr el atador! ¡Mire prenderse la careta! ¡Ahí está la imagen del hombre de acaballo! ¡Que nos va a convidar en un grito! ¡Se llama Ramón González! ¡Y atención que está! ¡Esperando nada más! ¡Encontrarse en condiciones! ¡Ahí están sus compañeros de cortándolo! ¡Se va ahí Ramón! ¡Se va la disparo de medio! ¡Atención señores! ¡Se va la disparo número 2 con el atador! ¡Les dije que se iba a venir! ¡Ramón González! ¡Y en este premiso! ¡Le detené! ¡En la fiesta del caballo! ¡Punto a la costa de la plada! ¡Reganle el aplauso! ¡Ya trabamos el golpe! ¡Ya hay un tiempo continuamente! ¡Parece que iba a estar pensando! ¡San en los distintos ríos! ¡Porque me ha gustado amigo mío! ¡Y en el poco! ¡Y en el poco! ¡Y en el poco! ¡No! ¡No!